Bueno, en los últimos dos días, interrumpí la preparación del viaje, por eso no había vuelto a grabar. Me enteré de una noticia no muy grata, de alguien que apreciaba mucho mi país. Dominicano, me falleció a una persona joven de mi edad y fue muy chocante. Pero bueno, ya será el fin de semana antes de irme, que voy a tener que resolver todo lo que estaba evitando, pero la verdad, ya no me sentí de ningún lugar. Cuando terminé de grabar, entonces edito el video y lo sigo.